Bueno chicos, bienvenidos a un parkour creado por Tomás Diez Multigaming Se llama Tobogán Patriot Pero la pregunta, ¿esto es el Patriot? No, no, o si No, no, va a haber una metamorfosis aquí delante Bueno chicos, un día más, como siempre, teniendo la suerte de una albahaca Mira, me he tirado un mini eructo, ¿vale? Se lo quiero dedicar a la persona que toque mi coche Es decir, a este de aquí al lado Eh, ya puedes decir que te regala algo, eh, te regala un eructo, bro A ver, un eructo no ha sido porque un eructo, cuando yo me tiro un eructo Cuidado que puede hacer un resplandor Y parece que ha llegado a la guerra, pero no Nada, eso es que me he comido Lo que no tenía que comerme Yo lo he comido Y es lo que ha pasado Muchas gracias Debería haber este mundo De verdad, te lo digo, más gente como tú Pero, ¿tú a dónde vas? Cavernícola Que tienes toda la cara de un cavernícola Me gusta decir cavernícola, tío Porque la pronunciación mola Cavernícola Cavernícola Ya me estaba emocionando, ¿no? Sí Sentí la emoción por un momento Pensando que esto iba a ser el orgullo Más bonito de este país Ah, vale, que tenía que utilizar la señal De rampa Pero claro, yo ya juego de tal forma Que la rampa me puede comer el pito Quedadme, chavos Quedadme No se la pasa ni Cristo Grande Así se juega, ¿eh? Es que, a ver si os pensáis que yo me he caído por caerme No sé Es que, es que de verdad Tenéis cosas de bombero Tenéis cosas de bombero Me preocupáis, chicos Me preocupáis mucho ¡Vamos! Me gusta hacer agrovancias de vez en cuando Pin, pan, truco, truco Anahuechu Hemos llegado a la discoteca, papi Esto sí que es el Patriot Esto Te puedo yo verificar Que esto se llama Patriot Perfecto Yo es que no he visto ninguna señal ¿Qué queréis que os digo? No os voy a decir una cosa por otra Pero no he visto ninguna señal He empezado a acelerar Y he dicho, pues bueno Aquí no hay marcha atrás Seguimos Seguimos, 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 seguimos El Becha Soy bueno, en verdad Jugando a este juego Siempre La primera posición Siempre la toco Pero nunca quedo primero Eso es lo malo Pero bueno En esta vida No se puede tener todo El que tiene O tiene ojos azules Seguro que no tiene Los brazos que yo tengo O si los tiene Seguro que no tiene un pito Como el mío Ya os lo puedo hacer O si tiene un pito Como el mío Pues seguramente no tenga Un buen corazón Como el mío Que eso es lo que más Bonito Y seguro que no tiene El carapapá ese De tu novio ¿Te imaginas? He descrito totalmente A tu novio Ojos azules Fuerte Moreno Alto Es un poco MDLR Viste de Nike Y Jordan Y de Tutti Frutti Y va con Va con un Nokia Es que no puede ser Esto no puede ser Se nos va El mundo a la mierda Por favor Chicos Estudien Yo de verdad Que si España Se va a la mierda Yo me voy A donde vosotros Estáis Estáis en Ucrania Me voy para Ucrania ¿Por qué justo Ucrania? No sé Iba a decir Colombia Bueno Esperemos que Ucrania Se recupere pronto Pero Se va a recuperar Ante Ucrania Y España Vaya bien En fin Ánimos A todos De verdad El día que no me caiga De la misma forma Dos veces o tres Ese día Es que sabéis que pasa Que yo tengo un amigo Que es de Ucrania Y yo le pregunté Pero me dijo Que no Que su familia estaba bien Que no lo había afectado Ni tal Y eso Hay que preguntar Hay que preguntar Vale A lo mejor me voy a China Porque los chinos Saben más que nosotros Entonces Claro Los chinos van siempre Un año después que nosotros Es lo que inventaron El papel del váter Nosotros aún estábamos Limpiándonos el culo Con la mano Imagínate Sergi Que no te lo vas a pasar Va, quita el medio Anda, haga la antorcha Tienes tu la cara En una antorcha, tío Solo te falta Encenderte Bueno, a veces También se enciende El de acción Hasta luego, pringao Uy 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 ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? En el ambiente Estimados pasajeros ¿Cómo van ahí atrás? Perfecto Perfecto Ya estamos llegando Ostras Esto que guapo No he tocado el mando Para nada, eh He dicho Que lo haga él Todo solo Uy 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 Voy a por ti Voy a por ti, Sergi Voy a por ti, Sergi Quítame las cajas Quítame las cajas Unboxing Que me pongo nervioso Voy a darle rápido Lo voy a intentar coger Vale, lo tengo Lo tengo aquí Ay ¿Sabéis qué ha pasado? Que he pillado el salto No he tocado el suelo pronto Y me he caído Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado La primera vez Digo, bueno Voy a hacerlo La primera vez Eh, tú no te hueles, eh Te voy yo primero Vale Que eso La primera vez Que he venido aquí Digo, va Lo voy a hacer Pero no lo he hecho Porque he visto que no Que no iba a salir bien Y la segunda Ya digo, bueno Ya que me voy a caer Pues la lío más Ya que estamos Pues la termino De liar un poquito más Pues si tienes novia Qué pesados, eh Actualizaros un poco Las preguntas Se actualizan de vez en cuando Sé que tú No te puedes actualizar Porque no No tienes forma Pero Nos vamos ¿A dónde nos vamos? Pues yo qué sé Nos tengamos que ir A la mierda ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Me está convirtiendo En un maldito Hastel? ¿De verdad? Eh, yo creo que Se ha jugué a la partida, eh Ah, vale Es guachine, brother Es guachine Dios Qué velocidad Sergi Sergi Sergi, ¿dónde estás? Sergi asqueroso No está, chicos Sergi se fue ¡Ay! Está, está, está Está empinado, eh Está bastante empinado Más que un cachillo Gracias Sergi Por terminar la carrera Yo también te quiero No vamos No vamos No vamos Y mira con esto Que te hago Pero ¿por qué se abre El paracaídas, tío? No te abres Joder A mí no me hace falta Abrir el paracaídas Para llegar al punto No sé qué os pensáis Bueno, a lo mejor Sí que lo tengo que abrir, eh Porque es que No es por nada Pero ya me estaba viendo Que no voy a coger el punto ¿Dónde está el suelo Que me maten? Vale Es que se abre Solo el paracaídas Tío, me da una manía eso Eso creo que lo pueden Activar Y desactivar Del mismo menú Del creador Coge el punto Vale, viene otro En paracaídas, eh Lo que pasa es que Este no hizo la mini Pero yo sí Vamos para allá Ay Ay Ay, qué verde Lo estoy viendo Pero muy verde Y no por el humo Gracias, afición Aquí llega Cosi ¿Tú te imaginas Que yo llego En Valencia Hace poco hicieron Un concierto ¿Vale? Del Maca Un cantante Y estaba Todo lleno de gente ¿Tú te imaginas Que yo aterrizo Ahí en el escenario Con un paracaídas? La gente fliparía O la gente me tiraría Botellas a la cabeza No, no sé Yo creo que las dos cosas ¿Sabes? Mientras caigo Me la lanza Pero yo la cojo Y le digo Gracias Poción mágica Buena, chicos Muy chula la carrera Han sido 10 minutos La verdad Que se me han pasado Como si fueran 5 Pocas veces me pasa eso Así que nada Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós Adiós